Me haces mucha falta amor Yo quiero sentir tu calor No sé por qué te vas de mí Si solo te quiero a ti Quiero besarte como ayer Sentirte mía otra vez Tu cuerpo es que me hace vibrar Si cerca te tengo a ti No me importa lo que tengas No me importan tus problemas Solo en ti puedo pensar Me gusta tu forma de amar Siempre te llevo presente En cada cosa que hago Cuando duermo siempre sueño Que tú estás aquí a mi lado Siempre te llevo presente En cada cosa que hago Cuando duermo siempre sueño Que tú estás aquí a mi lado Príncipe otra vez Quiero besarte como ayer Sentirte mía otra vez Tu cuerpo es que me hace vibrar Si cerca te tengo a ti No me importa lo que tengas No me importan tus problemas Solo en ti puedo pensar Me gusta tu forma de amar Siempre te llevo presente Siempre te llevo presente En cada cosa que hago Cuando duermo siempre sueño Que tú estás aquí a mi lado Siempre te llevo presente En cada cosa que hago Cuando duermo siempre sueño Que tú estás aquí a mi lado Ay, que tú estás aquí a mi lado Me haces mucha falta amor Aquí a mi lado Véndame tu calor Aquí a mi lado Me haces mucha falta amor Aquí a mi lado Véndame tu calor Aquí a mi lado